El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Es una de esas escenas del Evangelio que cuando uno la ha escuchado o leído una sola vez, queda tan grabada en la memoria que es difícil olvidarla. Una barca, los discípulos, Jesús dormido y una terrible tempestad. Esos son los ingredientes del relato de hoy. Sigamos el camino que nos marcan los padres de la Iglesia e intentemos hacer una predicación alegórica. Una alegoría es una transposición del texto que leemos queriendo aplicarlo a ser una equivalencia a otras realidades. Por ejemplo, y es lo que vamos a intentar hoy, pensemos, como lo han dicho varios, que esa barca en la que está Cristo es la Iglesia. Y vamos a decir que las olas en las que se encuentra esta Iglesia son los distintos ataques, dificultades que encuentra la misma Iglesia en el mundo. O sea que ese oleaje embravecido representa la furia y la fuerza del mundo que parece que va a destruir la barca. Y este Jesús dormido, vamos a decir que es la presencia de Dios que sin embargo a veces no podemos encontrar. A veces no podemos encontrarlo. Por eso hay tantos salmos que describen esa experiencia. Y por eso también hay uno que dice ¿Por qué te quedas lejos Señor y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. Lo enreda en las estrategias que ha tramado. Y esto lo experimenta uno muchas veces. Cuando vemos como que triunfa el mal, preguntamos ¿dónde está el Señor? Pero fíjate que hay una situación que es el Cristo dormido. Pero hay otra situación que es la barca que desaparece entre las olas. Hoy quisiera que sobre todo nos fijáramos en ese verbo. Está en el texto de San Mateo. La barca desaparecía entre las olas. Si la barca, según nuestra interpretación alegórica, es la iglesia y si las olas representan la fuerza fiera del mundo, eso de que la barca desaparece entre las olas es que a veces parece que no va a quedar nada del pueblo de Dios. Y esto lo podemos aplicar por lo menos en tres casos. Pensemos en ciudades donde los cristianos han sido perseguidos de una manera espantosa. Por ejemplo, Mosul. Pensemos en esa ciudad. Todos sabemos que el llamado Estado Islámico se adueñó de Mosul y luego han logrado vencer en buena parte a estos extremistas musulmanes. pero han causado daños irreparables y sobre todo han tratado de hacer desaparecer a la iglesia. Pero es muy hermoso ver algunas fotos de cómo después de tanta persecución hay cristianos que son capaces de celebrar la Santa Misa, celebrar la Semana Santa en templos completamente destruidos. Es decir, aunque parecía que la iglesia desaparecía, ahí estaba. Otra comparación que podemos hacer es el caso que sucede en algunos países donde se ha presentado otro tipo de persecución o de ataque. se llama secularización. Hay países donde la gente simplemente se ha despedido del cristianismo. Son las llamadas sociedades post-cristianas. Típicamente sucede en algunos lugares de Europa. Y uno puede tener la idea de que ahí ya no cree nadie. De que ahí ya se perdió completamente la barca. Es decir, las olas se tragaron la barca. Pero llega una jornada mundial de la juventud. Llega tal vez un congreso eucarístico. Tal vez se presenta algún acontecimiento, un predicador, un nuevo sistema de evangelización. El golpe mismo de la gracia de Dios. Y suceden prodigios. Y donde parecía que no había nadie, vemos que resurge hermosamente la Santa Iglesia. O sea que la barca parecía desaparecida. Parecía que ya no estaba. Lo mismo me he encontrado yo en la vida de personas específicas. A veces nos encontramos con que niños que eran muy piadosos llegan a la juventud y como que se olvidan de todo. Y a veces podemos decir que la Iglesia ha desaparecido en esa época tan bella de la vida que es la juventud. Pero luego resulta que pasan los años y muchos de esos que vimos alejarnos resurgen y resurgen con una fe mucho más madura, más convencida, más gozosa. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Cristo parece que duerme y la barca parece desaparecida. Pero Cristo está vivo y la barca habrá de levantarse nuevamente con el Señorío de Jesucristo por encima de esas olas para llevar al pueblo de Dios hacia el puerto seguro, hacia la tierra prometida. ¡Gracias!